Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como todos los días en Punto de las 12 aquí por Televisa del Golfo. Qué bueno que están con nosotros. ¿Saben por qué es bueno? Pues porque estas dos horas los vamos a estar acompañando con muchas invitaciones. Les vamos a dar información de mucho gusto. Todo es viernes, es quincena. Tenemos altitud y un clima maravilloso y estamos en una de las mejores ciudades. ¡Bienvenidas a quien siempre! ¡Bienvenidas a quien siempre! ¡Eso es! ¡Bienvenidas a quien siempre! ¡Uy sí, nos quedamos dos horas! ¡Las dos horas completitas! Aquí vamos a estar con ustedes. ¡Es un menet patrio por excelencia! ¡Bienvenidas a quien siempre! El lunes nos vamos a sorprender con nuestra escenografía. Así es que ya lo sabe. Igualmente el lunes en Punto de las 12. Bueno, ahí está el mariachi. Y con ese mariachi que me gusta de fondo, abrazamos con mucho cariño a todas y a todos los que llevan el nombre de Abigail y Egidio. Hoy, primero de septiembre, además tengo cumpleañeros. Primero hasta el cielo a mi tía favorita, mi tía consentida, Tere Checaibán, que se fue muy pronto una persona que tenía una familia extraordinaria y que todos la amábamos. Pero bueno, mando besos hasta el cielo a la tía Tere. Y en vida está Wendy Delgado Coque, que hoy cumpleaños y que siempre me pasará. Y a mi querida Wendy, un beso con mucho cariño. Un besote, muchas felicidades. Y cuánta gente más que seguramente nos va a poder escribir, ¿no? Para que aquí la embajadora de los saludos. Claro que sí, porque recuerden es 833. ¿241? 17. 9. 7. Oye, ya andas ahora de Rubí robando corazones y sonrisas. Ya sabes, el rojo a mi copa. Y regresándose el cariño. Chica de rojo. Abrazos de una vez para Carlos Julián Sierra, que mañana cumpleaños de la UNE, y a Saúl Villasana, que también mañana cumpleaños, pero sábado. Mucho compañero, mucha fiesta. Mucha fiesta, mucha fiesta. Y no tiene planes, así que a donde nos inviten calamos. Septiembre, septiembre va a estar bueno. Pinta bien. Claro, claro. Ella va a tener mucho trabajo. Así lo siento. Sí, es calentando. Por aquí, por allá, por todos lados. Oye, yo también quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve en el norte de Veracruz. Más tarde andaremos por ahí en Tamós, aquí a 15 minutos. Y es que hay un bazar de emprendedores ahí en su plaza principal. Ahí andaremos. Si quiere ir a echarse la platicadita conmigo y más, pues ahí vamos a estar. Ay, qué bonito. A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, vive, sé feliz, ve por ello. Ay, sí, pero ya dieron ganas de hablar con esa musicita. Ya llegaron nuestros amigos de Qualty, así es que póngase cómodo, cómoda, porque vendrá una muy buena recomendación. Y aquí a mi derecha también ya llegó un tenor que nos vuelve locos con su voz. Víctor Hernández, el tenor tamaulipeco. Exactamente. Oigan, pero si hoy lo quieren escuchar e interpretar, pues ahora nos va a dar otra sorpresa, ¿eh? Qué bueno para que no le acabe a mi comadre y hace la cita difícil. ¿En cuánto? No, hoy viene a mostrarnos otra faceta. Muy bueno para que no se lo pierdan. Quédense con nosotros, relájense a gusto. Si quiere entrarle a lo mejor a una de esas bebiditas esas elixir espirituoso, pues ya vale. Y es viernes, así que... Ya se puede, ya se puede. Ya tuvimos dinero en la bolsa, fue quincena. Y ya pudieron ver en casita que no hice trampa ayer. Ya ves, ya ves. Hiciste trampa, la gente me lo confirmó. No, es cierto. No es cierto, no es cierto. No, no. ¿Ya arrancamos? Quédense con nosotros porque de este viernes todo esto y mucho más es... ¡Pasarena! ¡Pasarena! ¡Oye, Zule, yo sé que ya te lo dijeron hace rato! ¡Qué guapa te ves el día de hoy! Gracias, señor, muchas gracias. Usted también, usted también. Pero hay algo que sin duda alguna me llamó también mucho la atención. ¿Qué? Ese relojito que traes ahí. Ay, pues, se ve súper padre, ¿verdad? Padrísimo, claro. Padrísimo. No, pues, ¿qué te parece? Te platico un poquito de él. ¿Sí? Ok, órale, me la sé. Oye, porque elige el movimiento con estaciones de servicio móvil. Carga 300 pesos o más de combustible sin ERI Extra o Supreme Plus y por solo 250 pesos más y un check-in, llévate un SmartBand móvil así como este. Con ella podrás medir tus pasos, latidos, oxigenación, calidad de sueño y muchas funciones más. Oye, está padrísimo. Hay que correr todos, ir por nuestro SmartBand móvil y, pues, medir nuestra energía. Esta promoción va a ser válida hasta agotar existencias. Así que hay que ir corriendo y esto aplica restricciones. Vámonos a cargar. Bueno, tú ya lo tienes, ¿verdad? Tendría que ir yo. 250 pesitos más. Y ya con eso puedo llevarme mi SmartBand móvil así como lo traes. ¡Qué chulada! Aparte tiene múltiples funciones. Ya no nada más es tener la hora en nuestra mano. O sea, puede checar tu pulso y muchas otras funciones a través de ese SmartBand. Así que no lo piensen más. Vayan, recarguen y lo más importante, pues, estrenen. Estrenen, estrenen así como yo. Aquí checo todo. ¿No lo prestas? Pues sí, un ratito nada más. Un ratito nada más para calarlo yo también y sentirme. Y tomarme la fotografía y presumirlo en redes. No, pero mejor ve por el tuyo. Velante, me parece perfecto. Y ustedes también vayan por el suyo, quédense con nosotros. Tenemos más sorpresas, vamos arrancando. Pues esto, esto va a empezar. Con septiembre, septiembre, que les digo que pinta muy bien. Que sea de mucha bendición septiembre para todos ustedes ahí en casita. ¿Te quieres aventar un gritito mexicano? ¿No? No, todavía no, todavía no es momento. Bueno, caliente motores. Pero sí, a rato. Vamos a un corte y regresamos con más. Quédate con nosotros. Es para hacerlo. Familia, continuamos con mucho más aquí en Pasarela. Y este gran cierre de aniversario aprovecha en Supercolchones un 10% adicional al 48% ya existente en modelos seleccionados. No esperes más, esta es la última oportunidad para comprar tu colchón casi regalado. Solo este viernes, sábado, domingo y lunes. En Supercolchones encontrarás las mejores marcas del descanso, tecnología que se adapta a cada estilo de vida y la mejor asesoría de parte de nuestros expertos en descanso. Pague hasta 12 meses sin intereses y reciba su colchón hasta la puerta de su hogar en 24 horas. Así es, somos los únicos del mercado que contamos con entrega inmediata. Así que ya lo sabes, Supercolchones está en los últimos días de su celebración de 48 aniversario. Visítenos y compruebe por qué seguimos siendo los líderes del mercado. Lo esperamos hoy con nuestro gran cierre de aniversario con un 10% adicional al 48% ya existente. Aprovechen familia esta super promoción que tiene Supercolchones. Y bueno, pues continuamos con más. Ya sabe que aún tenemos mucha más información aquí en Pasarela. Y vamos con Mari que tiene una invitada muy, muy especial. Con la información de los espectáculos porque aquí en Pasarela tenemos mucho, pero mucho que contarle. Y es que en este fin de semana, por supuesto que la buena chisma se la tiene que llevar. Arrancamos septiembre con buena chisma porque yo creo que todo septiembre vamos a tener buenos espectáculos. Pero a Mario, no, eso no, no. Eso no, no le asusta, no se le da. Casi no. Te veo cada día rejuvenecido. No se escucha que dicen chisme y volteo así como a la exorcista. Pero bueno, vamos a comenzar con toda la información. Arrancamos con Pepe Zavala. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Está diciendo que pues Juan Gabriel está vivo. Él asegura, ya quedó loco, se me hace. Asegura que Juan Gabriel está vivo y que bueno, en este nuevo programa vivo o muerto va a haber suficientes pruebas que van ahí a comprobar que bueno, el vivo está vivo. ¿Quién sabe? Yo digo que no, que ya quedó loco. Sí. No sé, no le encuentro mucha lógica. Te retiras y ya no quieres nada y te vas a... Pero además la muerte y los homenajes y toda la gente que estuvo yendo todos los días y fila y llovía y todo y todo para despedirse del tipo. Claro, entonces no entiendo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede tiempo al tiempo. Pero por otra zona, ¿eh? Sí, está muy guapa. Está muy guapa. Sí, pues malos gustos no tiene el chamaquito así y aparte está grandecita porque le lleva, ¿qué fueron? ¿Como siete años? Sí, más o menos. ¿Siete o ocho años? Digo, en su momento se notaba mucho la diferencia. Y ya se está siendo responsable y es que ahora que tenemos esto de los... Porque primero la primera. Sí, pero ahora que tenemos esta ley de los deudores alimenticios y las restricciones que tienen para con muchos derechos, pues obviamente ya se quiso poner a cuentas. Ya salieron muy buenos papás. Sí. De repente aparecieron los papás. Desde el corazón les nació. Sí, claro, desde el corazón. Son de buenos sentimientos. Lo siguiente es que saben que mi comadra Gloria Trevi pues es bien adinerada, aunque sea así. ¿Han bien visto, comadre? Sí. ¿Y cuántas comadres empoderadas tienen? Sí, mira, pero la más... Ah, o sea, los dos, es comadre de los dos. De los dos, por supuesto. Vamos a los cumpleaños, a todos los cumpleaños de los hijos. Y cuando sea grande, quiero ser igual que usted. A lo mejor. Oigan, pues sabemos que es empoderada y adinerada, aunque ella diga que nada más tiene un milloncito en su cuenta. Miren, no es cierto, porque ya sabes que vive en Rancho Viejo y ahí le voy a quemar la dirección. Pero sí vive en Rancho Viejo, que gente de Tampino. No recuerdo haberla escuchado así, como en ese género. Yo creo que le va a ir bien. Me gusta su voz para eso. Sí, muy aguardientosa, buena. Oigan, por otra parte, Camilo, ¿sí? ¿Le damos a la siguiente? Bueno, Camilo, el yerno de... Ricardo. De Ricardo Montaner. Iba a decir Juan Soler. Venita, cada vez es que me quedé en Rancho Viejo. De Ricardo Montaner. Y que pensé, ¿no? Debo devolver a Rancho Viejo, pero no. Me encanta. No, y además, digo, ahora con esto, Bollywood ahorita trae una ascendencia tremenda. Y los dramas también, ¿eh? Sí. No, no, las películas. Yo de repente me saco de onda con los indios porque sí, a veces es drama. En la formación de los espectáculos les deseamos buen fin de semana. Quédense ya acá si nos despedimos. Sí, están bien buenos, ¿eh? Sí. También los coreanos. También, sí, es cierto. ¿Sabes? Ay, ayer me hemos agarrado a platicarme de América. Ayer que lo vi. No, de verdad que sí. Tu papá te ama, te adora con todo su corazón. Por supuesto. Muy bien. Y bueno, como yo voy a ir a la cena que le ofrecen, primero voy a Frevia. Yo les quiero decir que no dejen de ir a las novedades donde ya está llegando, por cierto, moda otoño. Y bueno, se usa. Que tengamos provecho y gran fin de semana. A disfrutar. Nos vemos, familia. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina